Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Cierro con los hombres Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 El pequeño Solín Continúa inmóvil En la cubierta del Champán Que se balancea rítmicamente Al compás de las olas E impulsado por el viento Que hincha las velas Rumbo al sudoeste Hacia Macao Acodado sobre la baranda El muchacho mira fijamente Hacia el norte Sabiendo ya Que están muy lejos De Hong Kong Y las esperanzas De volver a ver a Calimán Se han perdido Definitivamente Sus ojos Enrojecidos por el llanto Están muy abiertos Y en su mente Vienen los recuerdos Y los remordimientos Jamás debí separarme De Calimán Ya mejor morir A su lado Que viviese en su compañía Lo acribillaron A los hijos Están fechas En los mayores De Hong Kong Un niño de muerte Quiso escapar Y lo remataron Sin misericordia ¿No para qué ¿No para qué Intentó escapar Ese hijo nadando Tratando de alcanzarlo Y fue atacado Por dos tiburones Encimismado En sus pensamientos No advierte Que una sombra Se acerca Por su espalda ¿Qué es eso que era vivo? Algo me dice Dentro de mi corazón Que Calimán está a mí Es como un resentimiento De que mire De pronto Una mano se posa En su hombro ¿Es que Calimán? Está temblando De frío muchacho ¿Es usted? San Pío El oriental Que los ha ayudado A escapar Lo mira fijamente Tratando de hacerlo Reaccionar ¿Por qué no vas allá Adentro con tu amigo Y comes algo? El pescado No está tan apestoso Como piensas Debes comer algo Y descansar La noche es larga Y lo mejor que puedes hacer Es olvidar Lo sucedido Y descansar Vamos ¿Qué dices? No, gracias No vas a pasarte La vida lamentando Lo sucedido ¿Verdad? Al Calimán No le gustaría Verte así El muchacho Vuelve a mirar Hacia el lejano horizonte Oculto En las sombras De la noche Bien Como quieras Si deseas Hablar conmigo Me encontrarás cerca Del timón del barco Ahí estaré Toda la noche Recuerda Calimán está muerto Y tú debes Aceptarlo con valor Me interesa A él le gustaría Verte reaccionar Como todo un hombre Nada ganarás Con lamentarlo Toda la vida El oriental se aleja Rumbo al puente De mando del San Juan Mientras el pequeño Solín Queda en el mismo sitio Impresionado Por los recuerdos Si A Calimán le gustaría Verme reaccionar Como todo un hombre Aceptar los hechos Con valor y interés Pero Es difícil Es muy difícil Aceptar Que Calimán No fue muerto Un miedo Le clara la garganta Se siente Inmensamente Solo Desamparado No necesito Aceptar Que ha muerto Y viene a su memoria Las palabras De Calimán Solín Debes grabar Algo en tu mente Respecto al significado De la muerte Y de la vida Jamás Debes sentir Miedo A la muerte Porque solo Es la consecuencia Lógica Del símbolo Que nosotros Conocemos por vida Pero al cruzar El umbral De lo desconocido Tenebramos A una vida eterna Sí Aquellas palabras Estaban fijas En la mente Del muchacho Sabía que No debe sentir Jamás miedo A morir Pero lamenta Que Calimán Tal vez Haya cruzado El umbral De lo desconocido Dejándolo solo En esta vida Preferiría Haber muerto Solado Y Juntos Haber Contado El umbral Hacia la nueva vida Solín Pequeño Y valiente Amigo mío Jamás Debe Develarte Ante lo sucedido Acepta La situación Que te marca El destino Y no trates De cambiar Lo sucedido Pues Consumado Es mal Debes aceptarlo Como un hecho El muchacho Hunde la cara Contra el pecho Tratando de darse Valor Y entusiasmo Pero Un niño Al fin Se deja dominar Por el dolor Un niño De fuerza Se está Chasmando Calimán Y se sufre Sus hijos Regresar A mi mamá Para llevarme A su lado No quiero En el sol No quiero Una ráfaga De viento Hincha aún más La vela mayor Del champán Haciendo que Este se atienda Suavemente Por el costado De estribor Y el muchacho Imagina Que el susurro Del viento Trae en eco La voz De Calimán Serenidad Serenidad Y paciencia Solía Mucha paciencia La muerte No es el fin De un todo Es el principio De un símbolo Eterno De una mejor vida ¿Qué dice ¿Qué dice Por qué Salgo De un milagro Ánimo Ni pequeño Y valiente Amigo Ánimo Solín Se incorpora Mirando al cielo Oscuro De la noche Sus ojos Se abren Desmesurados Viendo la vela Mayor Hinchada Por el viento Y creyendo Ver la figura Atlética De su increíble Amigo Desaparecido ¡Aquí me va! 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 El viento silba Como monstruo gigantesco E invisible Que impulsa Al zampán En su ruta Hacia Bacao Las velas Parecen que van A desprenderse De los palos Hinchadas Como extraños Globos Aprisionados En los añosos Maderes Que crujen Amenazando Con romperse Solín Continúa inmóvil Apoyado En la baranda De cubierta Sin ánimos Ya para llorar Ni fuerzas Para protestar Ante los hechos Las olas Se esprayan En la estructura De la embarcación Y salpican Con espuma La cubierta Solín Está calado Hasta los huesos Temblando de frío Pero Inmutable Ante todo Lo que le rodea Solín Ni siquiera La voz Del pequeño Príncipe Abel Karam Lo hace reaccionar Continúa inmóvil Con la vista Perdida En el continuo Movimiento De las olas Que azotan El champán Solín Mira Te traje un poco De comida Muestra en las manos Un pedazo De pescado seco Y un trozo De pan de trigo No está tan mala Como pensábamos Además Teniendo hambre Cualquier alimento Se convierte en manjar Anda come No gracias Vamos amigo No pensarás Moir de hambre ¿Verdad? Come siquiera un poco Oye Está cenado Toca suavemente El brazo de Solín Y este reacciona Violento Déjame No te acerques a mí Perdóname Solo quiero darte años Ya sé que en el fondo Me culpas por lo sucedido Me tienes rencor ¿No es cierto? Sí Solín siente rencor Hacia aquel pequeño príncipe Lo juzga culpable De la desaparición De Calimán Puesto que si no hubieran Aceptado la misión De custodiarlo En su largo y peligroso viaje De retorno a la patria No se habrían visto Mezclados En aquella peligrosa aventura Perdóname De haber sabido Lo que iba a ocurrir Jamás Jamás hubiera pedido La ayuda de Calimán Una vez más Los consejos Y enseñanzas De Calimán Surgieron En el pequeño Solín No, espera No te vayas Perdóname Esa franja Siente rencor Ense a ti Pero Tú no tienes la culpa Calimán y yo Siempre vivimos Entre peligros Algún día Mi increíble amigo Tenía que ser vencido Hace un esfuerzo Por olvidar lo sucedido Y no guardarte Más rencor Por los hechos Oye Quiero decirte Que si Que si logramos Llegar vivos A mi patria Vivirás conmigo Y mi palacio Lo tendrás todo Seremos grandes camaradas Y Y es posible Que pueda darte Un título de noble Para que tengas dominio Y mando Tal como mereces No, gracias Estaremos juntos Hasta el final De esta aventura En nombre de Calimán Se diré a su lado Hasta que lleguemos A tu patria Y una vez ahí Nos despediremos Pero ¿A dónde irás? Necesitaré tu ayuda Para regresar A mi lejana patria Egipto Regresaré al caos Donde Calimán y yo Nos conocimos Y estaré ahí Hasta los últimos días De mi vida Pero ¿Pero qué harás Para sobrevivir De solo? No lo sé Espero que recordando Las enseñanzas de Calimán Puedas dedicarme A ayudar al débil Seré un mal discípulo Pero Trataré de imitar Las afrañas de Calimán Hasta que tenga Un rato de vida Viviré siguiendo El ejemplo de Calimán Esperando ansioso Que llegue el momento De reunirme En el más allá Con él Espero que sea pronto Los dos niños Quedan inmobles La tragedia Los une con más fuerza Y el pequeño príncipe Insiste Oye ¿Por qué no vamos Allá adentro A descansar un poco? Dice Sam Que la noche Será larga Y pesada Debemos descansar Hazlo con solo Mis ojos Se niegan a cerrarse Al menos por esta noche Pero está semblando De príncipe Déjame Quiero estar a solas Con mis recuerdos Solín se aleja Con paso lento Por cocierta Rumbo a la sección De popa De la embarcación Y el pequeño príncipe Suspira resignado Hace mucho Pero Se frota los brazos Vigorosamente Y luego Retrocede Avanzando Hacia el rústico Camarote De la embarcación Ojalá que cuando Lleguemos a Macau Moritz esté ahí Para ayudarlos A continuar El viaje La estructura De la rústica Embarcación china Cruje a cada golpe De las olas Y las velas Hinchadas por el viento Amenazan Con romper El mástil mayor Y los palos De finquete en proa Y algo flota Al reservar Un cuerpo Atado Con el cordel Que colgaba Desde cubierta Es arrastrado Sobre las olas Un cuerpo Inerme Un hombre Vestido Con blanca Casaca de seda Como tomadura De oro Y turbante Donde brilla Una hermosa Esmeralda Calimán Está ahí El hombre Increíble Tiene en su Último esfuerzo Ha logrado Enredar la cuerda Colgante Alrededor de su cintura Antes de perder El sentido Y es arrastrado Al ras del mar Por la embarcación Sangrante Maltrecho Y sin sentido Calimán Se convierte En lastre humano Sus heridas Continúan sangrando Dejando un rastro rojizo Entre la espuma De las olas Si sus amigos Supieran Que está ahí Herido Harían algo Por salvarlo Pero Ignorándolo Calimán Queda expuesto A nuevos peligros Que su sangre Incite a los tiburones A lanzarse Sobre él Las manos de San Pío Se aferran con firmeza En el rústico En el rústico timón Del Champán Diestro En las labores De mar Sabe cómo Ir conduciendo Su embarcación Aprovechando El viento huracanado Que hincha Las velas Las olas Se estrellan Contra la estructura Y barren la cubierta Pero El asiático Se mantiene firme Junto al timón Sus ojillos amarillentos Se mueven inquietos Descubriendo Al pequeño Solín Que avanza Hacia él Ten cuidado Muchacho Un bandazo Puede arrojarte al mar ¿Por qué no vas A dormir al camarote? Solín no responde Agarrándose A la baranda De vapor Logra llegar Al lado del oriental Quien Lo mira con enfado No te aconsejo Que pases la noche aquí El viento Es cada vez más fuerte Y el mar está rabioso Es posible Que se avecine Una tempestad No te aconsejo Que estés aquí Mucho tiempo Si usted puede hacerlo ¿Por qué no puedo yo? Buena contestación muchacho Le doy cuenta Que Calimán Supo enseñarte A enfrentarte al peligro El asiático Mira con simpatía Al niño Que hace esfuerzos Por mantenerse En equilibrio A su lado Mojado hasta los huesos Semeja a un ratón Aturdido Pero Sin quejarse Ni pedir ayuda ¿Piensas pasarte La noche aquí? Le da mejor Que te cubras con esto Le ofrece un capote De los usuales Por los pescadores chinos Un capote hecho de palma Que protege del agua Y del frío El muchacho se cubre Con el brústico capote Y mira al oriental Que sonríe divertido ¿Qué? ¿Te gustaría quedarte conmigo? Juntos correríamos Grandes aventuras Jamás he tenido un compañero Tú podrías serlo Eres listo Me ayudarías en mis negocios No, gracias El asiático Sonríe Soclarrón Mirando de reojo Al muchacho ¿Qué piensas hacer tú solo? No creo que pueda Sobrevivir mucho tiempo Oye Dime una cosa El muchacho ese que llevamos Es un gran personaje ¿No es cierto? Cuando esa mujer llamada Lin Po Y su amigo El gigantón Me capturaron en Hong Kong Me dijeron la verdad El muchacho es todo un personaje Es el príncipe heredero A un trono De un lejano país En el medio oriente ¿Verdad? Sí Su nombre es Abel Karen Heredero al trono Y es el reino de Kive Un pequeño país Del medio oriente Tiene muchos enemigos ¿O no es cierto? Tratan de matarlo Y fue por eso Que Calimán lo protege Podríamos ganar Buen dinero En esta misión ¿No te parece? Solín voltea A mirarlo Desconcertado Escucha Tú y yo Podemos encargarnos De protegerlo Y continuar el viaje Creo que nos darían Una buena recompensa Si lo lleváramos Vivo hasta su patria ¿Cuánto dinero Crees que estén dispuestos A pagar? Si lo llevamos Hasta su patria Mucho Mucho Pues hagámonos Socios del negocio Tú y yo Seremos amigos Y ganaremos mucho dinero Si continuamos el viaje Protegiendo al pequeño príncipe Dime ¿Qué dices? Calimán ordenó Que viajáramos Hacia Macao Ahí nos estará esperando Boris Osama Hazard Él es el único Que puede decidir El destino Del pequeño príncipe Dudo mucho Que lo ponga En tus manos No podrá confiar En ti Bien Entonces podríamos Secuestrarlo ¿Qué dices? Secuestrarlo Claro Podemos desembarcar Lejos de Macao Y enviarle un mensaje A Boris Exigiendo un fuerte Rescate por el muchacho A cambio de entregarlo Vivo Dime ¿Qué te parece? No, gracias Eso es un delito Y Calimán Dice Ay, diablo Lo que dice Calimán No comprendes Que él está muerto Y que ahora tienes Que ganarte la vida Tú solo Piensa que podemos Hacernos ricos Con el muchacho No, gracias Creo que lo mejor Será ir al camarote Espera Antes de que te vayas Escucha esto Si no estás a mi lado Estarás en mi contra ¿Comprendes? Le ofrezco mi amistad Pero bien puedo hacer Lo que quiera yo solo ¿Qué? Piensa en mi ofrecimiento Piénsalo muchacho Solín no mira friamente Luego retrocede Y se aleja Por cubierta Rumbo al camarote Y el asiático Sonríe burlado No me costará Ningún trabajo Dominarlos Si el muchacho Se niega A ser mi cómplice Es posible Que lo arroque al mar Luego exigiré Recompensa Para entregar Al pequeño príncipe Creo que este será Un viaje Muy productivo Para mí Presiento que muy pronto Voy a ser muy rico Solín entra al rústico Camarote del champán Iluminado Con una lámpara de aceite Que cuelga del techo Es un sitio Estrecho y maloliente Pero al menos Protege del frío Y del agua Que hay sobre cubierta Te decidiste a venir Me alegro Solín calado Hasta los huesos Con la huella Del dolor Reflejada en su rostro Se despoja De la esterilla Que le sirve de abrigo Y avanza Hacia el pequeño príncipe Escucha amigo Estamos en peligro ¿Qué dices? El asiático Piensa traicionarnos ¿Sabe quién eres? Sabe ya Que tu vida Es muy importante Y planea secuestrarte ¿Secuentrar a mí? ¿Es posible que decida Desembarcar lejos de Macao Y comunicarse con Boris Exigiéndole un fuerte rescate A cambio de entregarte Tenemos que estar preparados A cualquier traición Príncipe ¿Pero qué podemos hacer Contra él? Estamos en mar abierto Solín hirvió el pecho Con gesto altivo Las enseñanzas de Karimani Surgen en él Serenidad Serenidad y paciencia Amigo mío Siempre hay un camino De salvación Cuando se mira Con los ojos De la inteligencia Estaremos preparados A descendernos De una traición Por parte del asiático El champán Continúa Su travesía En medio de la noche Impulsado por el viento Huracanado Que hincha las velas Y proyecta A la embarcación Rumbo a Macau El mar encrespado Se piñe de rojo En el lejano horizonte Anunciando el amanecer Y la muerte ronda Cerca del hombre Colgado de una cuerda Del champán Sin sentido Arrastrado violentamente Al ras del mar Cinco horas Ha resistido Karimani Con la cuerda Que cuelga Desde la cubierta Del champán Enredada en su cintura Sin sentido Perdiendo mucha sangre Arrastrado como lastre humano Y dejando una huella De sangre entre el mar Y la muerte Y la muerte acecha Ya tenemos compañía Los tiburones nos siguen Sin duda Esperando que les arrojemos Algún alimento No puede imaginar Siquiera Que la presencia De los peligrosos escualos Se debe a que Calimán flota Arrastrado por la soga Como una carnada humana Nunca había visto Tantos tiburones En estas aguas Algo hay cerca del barco Que los insiste a seguirnos Están hambrientos Y esperan su cierto apetito Cada vez son más Descubrirán que Calimán Va cerca de ellos Expuesto a ser atacado Por los voraces escualos Calimán reaccionará A tiempo de evitar El ataque de los tiburones El asiático secuestrará Al pequeño príncipe Convinciéndose en su enemigo Que suerte les espera En su viaje a Macao En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio En... El juego de la muerte Y recuerde Donde se hay una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.